¡China! ¡Tonderana! Y nos vamos pa'l norte, paisano Este tonderito de mi tierra Tonderito que salió de Saña, paisano ¡Tom! 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 ¡Total! ¡Así! ¡Así! ¡Así como debe ser! ¿Eso? ¿Eso? ¡oiga? Ponderana de mi vida Ponderana de mi amor Ponderana de mi amor Chinacho la chinglayana Prenda de mi corazón Chinacho, la chiclayada Prenda de mi corazón Con su pañuelito al viento Y su encaje fina cera Y su encaje fina cera Vaciaba mi tonderana De la Plaza de la Alameda Vaciaba mi tonderana De la Plaza de la Alameda Venga, toma, oído, dale, golpe, así Que ha sido mi tonderana Que no viene por mi vera Con su paso y garbo fino Ay, batido la cadera Ay, dale, 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 tonderana Que si no le das yo muero Que linda mi chiclayana Cuando golpes el tonderano Ay, dale, 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 tonderana Golpe, golpes el tonderano Ay, dale mi chiclayana Que si no le das yo muero A cantarte yo he venido Con ánimo y devoción Tonderana de mi vida Prenda de mi corazón No, no, dale, dale, así, así Otra vueltita De este tonderito que salió de saña Oiga, y que cubriente la cara Oiga, de nuevo Así Pero que buenas cuerdas Oiga, toma, toma, toma Que ha sido mi tonderana Que no viene por mi vera Con su paso y garbo fino Ay, batido la cadera Ay, dale, 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 tonderana Que si no le das yo muero Que linda mi chiclayana Cuando golpes el tonderano Ay, dale, 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 tonderana Golpes, golpes el tonderano Ay, dale, tonderana Ay, dale, tonderana Ay, dale, tonderana Que si no le das yo muero